Hola, hola, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la clase, la semana número 9, ¿ok? Disculpa, pero el micrófono está apagado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tania? Señora Betty, ¿cómo está? Juan, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Espero que sí. ¿Cómo estás, Jared? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos a tomar la fotito de rigor primero. Voy a cerrar aquí el WhatsApp porque nos puede molestar. Ahí está. Bien, bien, bien. Y vamos ahora a compartir pantalla. Bien, chicos, bien. Vamos con la invasión española y el bernato del Perú, ¿no? Cuando vemos ese tema, tenemos que entender primero lo de la colonización española, ¿no? ¿Qué es la colonización española en las centillas? O sea, en las islas que se encuentran en las, digamos que alrededor de América del Centro, ¿no? Bueno, ¿por qué llegan los europeos? ¿Qué es lo que están buscando? Recuerda que estamos en un contexto mucho más grande que es la expansión comercial y la busca de nuevas rutas por los navegantes europeos. ¿Y por qué? Porque para 1453 ha caído Constantinopla. Y Constantinopla recuerda que era la principal ruta de comercio del Mediterráneo. Como tú sabes, esa es Constantinopla. Acá está el Mediterráneo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Y es la que conecta la ruta de la seda, la ruta de las especies, que sería la China y la India, con Europa. Sobre todo con España y Portugal, ¿por qué? ¿Y por qué son las primeras que salen, no? Porque hay una posibilidad geográfica, ¿no? Hay un espacio estratégico geográfico para ellos, que son península, y los primeros que salen son los portugueses que bordean todo el África, ¿no es cierto? Y llegan hasta estas rutas de la India y China. Y luego está el caso de España, que llega, sale de puertos de Palos Noguer, ¿no es cierto? Luego se va hasta Islas Canarias, ¿no? Luego llega a Bahamas, de Bahamas a Cuba, de Cuba a la isla de la Española, que sería República Dominicana, y de nuevo regresa hacia Portugal, ¿no? Entonces, sí, es una necesidad, ¿no? Ahora, tampoco es que recién estén buscando las rutas, pero sí, digamos, están acelerándolo, ¿no? Están acelerándolo. En cuanto a la capitulación de Santa Fe, vemos que la capitulación es un permiso, es una autorización que dan los reyes a los nuevos navegantes, ¿no? A los expedicionarios. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué el rey tendría que dar permiso? ¿No? Y tú debes entender que cuando Fernando e Isabel se juntaron, ¿no? Se juntaron por venia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica terminó como siendo la que organice la corona en España, porque tú también recordarás que en España no había una corona oficial, habían varias coronas autoritarias pequeñas, Castilla, Aragón, Navarro, Andalucía, Toledo, habían varias, ¿no? Entonces, estas coronas tienden a atomizar el poder. Cuando los turcos llegan hacia la península ibérica, o sea, llegan hacia donde ahora es Portugal y España, toman el territorio. Al tomarlo, los reyes que estaban todos esparcidos, ¿no? Todos por todos lados. Estos reyes van a buscar organizarse, compactarse, ¿no? A través de la Iglesia Católica que bendice la unión de Isabel y Fernando. Entonces aparecen los reyes católicos. Estos reyes católicos son la primera dinastía, ¿no? También conocida como los reyes, la dinastía Habsburgo o los Austrias Mayores, ¿no? Esta expedición la autorizan ellos porque ahora al ser ellos los bendecidos por la Iglesia Católica, quiere decir que son los representantes del reino de Dios, en la Tierra, mientras que la Iglesia y los representantes del reino de Dios en los cielos, ellos son en la Tierra. Y cualquier cosa nueva que se pueda encontrar, que obviamente Dios la ha creado, entonces, pues, básicamente es de ellos, ¿no? La responsabilidad. Luego está, ¿qué es lo que hay detrás de eso, no? ¿Quién es el expedicionario? Obviamente, Cristóbal Colón, que obtendría el 10% de las riquezas, el 10% de las riquezas que encontrará en el nuevo mundo, ¿no? O sea, en las nuevas tierras. ¿Cuáles son los puntos del primer viaje, no? Él tiene cuatro viajes, ¿no? Y el primer punto, como te lo dije, el primer viaje sale de Puerto del Palo Noguer, hasta las Islas Canarias, de Islas Canarias a Bahamas, de Bahamas a Cuba, de Cuba a la República Dominicana, y de regreso, ¿no? En el segundo viaje funda la ciudad española de la Isabela, ¿no? Que sería la primera ciudad en España, la isla de la Isabela, la chiquita que ves acá. Y en el cuarto viaje hay una exploración de Centroamérica, ¿no? Él está mirando a ver qué cosa hay aquí, ¿no? El tercer viaje arriba a tierra firme, que serían las cosas de Venezuela, y como te digo, en el cuarto viaje ya hay una exploración de Centroamérica, es más, se instalan las primeras ciudades administrativas de la corona española, como por ejemplo las gobernaciones, ¿no? En este caso la gobernación de Panamá, ¿ya? Ahí está la figura de Isabel y Fernando, ¿no? Que lograron la victoria final en la reconquista cristiana del 92, tras la toma de Granada, ¿no? Por reyes católicos. Y Cristóbal Colón, que de su procedencia se sabe poco, ¿no? Todavía no estamos seguros de si es genovés, o podría ser judío, catalán, gallego, portugués, todavía no se sabe bien eso, ¿no? Cuando hablamos de la conquista del Tahuantinsuyo, ya es porque los europeos están, ¿no? Están en el territorio americano. Entonces, al estar en el territorio americano, digamos que tienen ciertas condiciones, ¿no? que van a impactar directamente en el imperio del Tahuantinsuyo. Por ejemplo, el imperio del Tahuantinsuyo, no debemos verlo como lo fantástico, como lo que nos han enseñado en el colegio. No está mal, escúchame, por favor, que no está mal tener una idea nacionalista, pretender que lo nuestro sea lo mejor. Eso no está mal, ¿no? No está mal, no está mal, porque de cierta manera ayuda, ¿no? Pero lo que sí es importante entender es que no podemos idealizar algo que después, al momento de analizarlo, nos va a costar un poco entendernos. Y es que todos, por lo general, me imagino que hasta antes de llegar al AP, habrás considerado que, wow, el imperio del Zincas lo más, el imperio del Zincas lo más. En realidad, tienen un sistema, como todos los imperios, autoritario, ¿no? El sistema de los Zincas, por lo general, no se expandían por guerras, se expandían más por matrimonios, alianzas matrimoniales. Sin embargo, las etnias que estaban dentro no estaban muy cómodas con el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Porque a nadie le gusta, ser el absorbido, a nadie le gusta ser el conquistado, y mucho menos a sociedades que ya para esa época, cuando les fueron absorbidas, ya, digamos, tenían un espacio, tenían un nombre, venían haciendo cosas, ¿no? Como el caso de los Chimúes, por ejemplo. Los Chimúes nunca aceptaron que los Zincas los dominaran, y no lo aceptaban porque ellos eran los que se perfilaban como el mejor imperio, en este caso, del norte. Ya se habían formado, ya habían avanzado, ¿no? Entonces, esas diferencias que vienen de raíz, porque vienen desde el primer momento en que los Incas han dominado, esa primera relación fallida, digamos, la van a tener hasta el fin del imperio. O sea, nunca los Chimúes, por ejemplo, nunca van a olvidar lo que pasó, ¿no? Nunca van a olvidar en qué situaciones están, y tampoco nunca van a dejar de pelear por salir del imperio del Tahuatizuyo, y no son los únicos, ¿no? Sobre todo las etnias del norte, ¿no? No son los únicos que quieren su libertad, ¿no? Y que van a ver en cualquier personaje, en cualquier episodio, que esté en contra de los Incas, una posibilidad para liberarse de ellos. Eso por un lado, ¿no? La expansión europea también por otro, que está buscando ciertas cosas, ahora vamos a ver qué. Y las etnias son mentiras, que buscan autonomía. Hay una crisis del imperio, no solamente por las etnias, como te lo comentaba, por ejemplo, los Chimúes, sino también porque dentro de la organización está todo desequilibrado, ¿no? Ya que ha habido una guerra civil entre Huáscar y Tahualpa, y tú ya sabes por qué, ¿no? Ya te lo he comentado en una clase anterior, y además también porque esta guerra civil entre Huáscar y Tahualpa implicaba también la intervención de comunidades del norte y del sur que apoyaban a cada uno de los hermanos, ¿no? La pregunta del millón sería, ¿tú por qué crees que Pizarro, Almadro y Luque, quieren venir al Tahuantinsuyo? ¿Qué cosa quieren? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué hay detrás de eso? A ver, vamos a ver. Vamos con el chat. ¿Qué cosa crees que está pasando ahí? ¿Por qué ellos? ¿A qué vienen? ¿Qué cosa quieren? Juan dice riquezas. Ya, bacán, ¿qué más? Ya, Juan dice títulos, nuevos territorios, Yulisa, ¿qué más? ¿Qué más? Imponer sus creencias, fama, ¿ya? A ver. Reconocimiento, riquezas, títulos, nuevos territorios, y ya, ya. Va un poco por ahí. Te quiero quitar esto que sé. Ya. Sí, en realidad hay algo de eso, ¿no? Tú tienes que entender quiénes son y por qué vienen estos personajes. Primero, que Pizarro, Almadro y Luque no vienen con una capitulación. O sea, ellos no vienen con un permiso desde el principio, como Cristóbal Colón. O sea, su idea no es hacer partícipe a la corona española de lo que está ocurriendo. O sea, ellos están buscando otra posibilidad. Y ahí viene la idea de que que seguramente se ha escuchado varias veces, sí, que cómo es posible que a nosotros nos haya pasado esto, si Pizarro era un alfabeto, porque realmente era un alfabeto, sí, sí, que Pizarro era un alfabeto, que Almadro, que Pizarro era un criador de chanchas, que era un bastardo, que era un viejo de 50 años que había venido y se había tumbado el imperio del Tahuantinsurio. Los más pesimistas dirán ¡Ah, el imperio del Tahuantinsurio no era nada porque miren con tus porteros se lo tumbaron! No es así. Pero lo que sí es cierto es que este personaje, como varios otros que lo acompañaron, porque no solamente fue Almadro, Pizarro y Luque, ¿no? También fueron otros, muchos otros. Es cierto, Pizarro era un alfabeto, era un bastardo, era pobre, era mayor, es cierto. Pero, hay que ver cuáles son las circunstancias que se están tejiendo alrededor, Primero, para esa época eso era normal. O sea, que era que fueras criador de chanchas, eso era normal. ¿Qué era lo que buscaba la gente? ¿Qué era lo que quería la gente? La gente quería títulos de nobleza. ¿Y por qué? Porque estamos en plena edad moderna. En la edad moderna lo que tú buscas es formar parte de la élite. Porque acá hay tres cosas básicas. O eres noble, o eres un clérigo, o eres el pueblo. Más nada, no hay más nada. Entonces tú estás buscando títulos de nobleza. Ahora, hay dos maneras de conseguirlo. Los títulos de nobleza se pueden conseguir por herencia, porque tu padre sea un conde, un duco, un marqués, o se pueden conseguir también, o se pueden conseguir también por comprarlos. ¿No? Por comprarlos. El problema con Pizarro es que, bueno, la primera opción no le acomodaría tanto porque si es un bastardo su padre no lo ha reconocido y si su padre no lo ha reconocido, pues sí, pero no lo se no va a tener. La segunda opción sería comprarlo, ¿no? Heredarlo no se pudo, comprarlo. Y ya, comprarlo, pero, ¿con qué plata? Ese es el problema. Y ahí viene la razón por la cual él llega al Perú. Claro, por riquezas, pero la riqueza no es para acumular solamente como el mercantilismo, sino por un objetivo claro, básico, ¿no? Ahora, lo otro es que cuando Pizarro, digamos, está en esta idea, no está solo porque es pobre. Entonces, tú sabes qué significa venir con gente, tratar de conquistar un territorio que, de hecho, Pizarro no le parecía nuevo eso, porque él había propuesto la idea de venir solo sin el rey, ya que él, desde que tenía ocho años de edad, había sido grumete, o sea, había sido ayudante de marinero, había estado en expediciones como la de Pascual de Andago, y había estado en varias. Entonces, sí sabía que acá abajo había un imperio, pero lo que no sabía era cómo llegar, o sea, nadie sabía cómo llegar, pero sí se escuchaba de oídas de los indios del norte que sí, que estaban aquí, que era un imperio inclusive más grande que el del norte, o sea, que el imperio azteca. Entonces, Pizarro decide venir, ¿no? Decide venir y ayudado por Almagro y por Luque. Almagro queda, Almagro se tenía algunas cosas que perder porque él, aunque no era, a su madre, qué tal título de nobleza, pues se tenía un título de nobleza y era que Almagro era Hidalgo, un hijo salgo, ¿no? O sea, de todo el escalafón el menor. También, también estaba la presencia de Luque, ¿no? El cura Luque era el que menos el que menos sospechas despertaba, ¿no? Porque era un clérigo, si bien es cierto, no había venido con permiso del Papa, eso luego le va a tener problemas, no había venido con permiso del Papa, pero había incurrido en algunas cuestiones que les interesaba a Almagro y a Pizarro, que era básicamente el tema este de que tenía contactos. Él había estado por algún tiempo en América, había sido obispo de Panamá, conocía a Gaspar de Espinosa, conocía a Pedro Arias Dávila, a Pedro Arias, que era el gobernador de Panamá, ellos le habían prometido que sí, que lo podían financiar, pero que el reino se enterara obviamente y que después podrían repartirse esas ganancias, ¿no? Por eso estaba Pizarro, Almagro y Luque. Y obviamente con ellos un montón de gente, ¿no? Que tenían problemas legales en Europa, que habían sido prontuariados, que eran, pues, gente del mal vivir, pero que venía porque no tenían ni nada que perder, ni nada que perder, ni tenían mucho que ganar, ni nada que perder. Pues la vida, pero su vida no molía mucho, así que, normal, para la época. Entonces, bueno, se lanzan a venir, por eso se llama Empresa de Levante, ellos vienen, se organizan aparte, solos. Está, entonces, los viajes de Pizarro, ¿no? Bueno, de la Empresa de Levante, en el primer viaje un total fracaso, todo mal, todo mal, ¿no? Todo mal, los indígenas, los indígenas son agresivos, los indígenas ya le han sacado un ojo al magro, no son lo que están buscando, no son lo que están esperando, no están bien organizados, muchos indios taínos se cruzan con ellos, sobre todo en Colombia, entre Colombia y Venezuela, hay muchos indios taínos con taparrabos, que no, todavía no tienen un estado bien constituido, porque recuerda que el imperio del Taguantisuyo llega a Colombia, pero solamente es el nudo de pasto, ¿no? De ahí para adelante, ellos no conocen, no forman parte de. Y bueno, por otro lado, también está el segundo viaje, y bueno, en el primero le quitan, le sacan un ojo al magro, que lo dejan tuerto. En el segundo viaje han pasado dos años y la gente ya está harta, dice, bueno, ya sabes qué, Pizarro, este, ya estoy en nada más, o sea, mira cuánto tiempo ha pasado, tú dijiste que sí, que conocías, que sabías, y la verdad es que ya no, o sea, ya, lo perdí, perdimos, ya déjanos ir, hay que regresar a España. Y Pizarro dijo, no, yo no voy a regresar a España, si ustedes quieren regresar, ustedes váyanse, pues sí, pero si tú nos has traído, por lo menos danos algo con qué regresar, ¿no? Ah, no, estas embarcaciones son para mí, y yo voy a seguir mi plan, ahora, si ustedes no quieren, ya ese es su problema. Traza una línea en la, en la arena, y dice, pues, los que quieren tener, ser ricos, y tener fortuna, y títulos de nobleza, crucen la línea conmigo, y los que no, ya vean cómo regresan a España. Pero ya es un momento límite porque de verdad que ya no había comida, ya la gente se estaba enfermando, se estaba muriendo, y Pizarro se la jugaba el todo por el todo, ¿no? Sí hubieron trece caballeros con su gente, porque no solamente son trece, pues, son cientos, solamente que vienen con sus soldados, que cruzaron, y, y Pizarro, bueno, tenía el apoyo de ellos simplemente, pero, en los días siguientes, y eso es suerte, en los días siguientes, Bartolomé Ruiz se encuentra con una balsa de indios tayanes, ¿no? Una balsa con indios que, que se nota que no son como los, que los taínos que habían visto, se nota que son indios que vienen de una sociedad mucho más desarrollada, ¿y por qué la aclaración? porque esos indios traen consigo lana, ovillos de lana, o sea que, pues, han trabajado, traen máscaras hechas de oro, muñequeras, elementos suntuosos, sobre todo, de plata y de oro, muy bien desarrollado, entonces quiere decir que allí lo que estás observando es una sociedad que la tiene cerca y que, y que tiene o ha desarrollado la especialización del trabajo, lo que significa que una persona dedica su tiempo entero a hacer pan, la otra, bueno, los indios no, pero hacer metalurgia, el otro a hacer cerámica y así, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que están bien organizados, que hay un sistema de jerarquización y diferenciación del trabajo, por lo tanto, estamos frente a un estado muy fuerte y desarrollado que era lo que ellos estaban buscando y punto número dos, los indios venían en una balsa que es una caballita de tora que, no puede ir muy lejos, pues, ¿cuán lejos puede ir un caballito? O sea, casi nada. Es por eso que ellos estaban conscientes de que estaban cerca del Tahuantinsuyo, es en ese momento cuando Pizarro decide irse a España, ¿no? No hay nada, pero estamos muy cerca. Bueno, le pediremos perdón al rey, pues, para ese momento el rey de España era Carlos, ¿no? Carlos primero de España, quinto de Alemania, y Pizarro se va, se lleva los, como obsequio para la reina, la mamá de Carlos, que es Juana la Loca, se lleva como obsequio las cosas que habían encontrado, ¿no? Y muchos de ellos dicen, bueno, ya que te vas a España, llévalos a nosotros, pues, que nos queremos ir, ¿no? Que no sé cuánto. Una pelea ahí. Yo voy a venir, que no sé cuánto. Y muchos se quejan, ¿no? Se quejan, le dice, su majestad, miradlo bien por entero, le mandé una notita, que ella se va al recogedor y acá se queda el carnicero. O sea, por Almagro, porque la misma Almagro era bien salvaje. Pero igual, Pizarro no, no se anilana, se va y allá firma la capitulación de Toledo, recién el permiso. Por favor, Reisito, perdóname, yo no he querido hacer esto, sino que bueno, tú sabes, le explica, ¿no? Perdóname, este, si tú nos apoyas, entonces mira, te vas a ganar otro imperio en el sur. Así que ya, bacán. Carlos firma la capitulación, autoriza a la conquista del Taguantinsuyo, pero hay algo que para Almagro no sale tan bien y para Luque tampoco sale tan bien. Pizarro ha ido a hablar y ya embarró a todo el mundo, y ya, sí, que mira, que yo he ido con Almagro, que yo he ido con Luque, este, no sé cuánto, yo soy criado de chanchos, mira, he dado mi vida por esto, y bueno, el rey le da, ¿no? Varios títulos de nobleza por haber ido, ¿no? le da el título de algo así, el mayor adelantado, capitán del Mar del Sur, la, 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 un montón de cosas, pero, a él no más. Después, ay, verdad, tengo mi pata que es Almagro, pobrecito, es este discapacidadito, su ojito se habla de los indígenas, la han volado, por favor, ay, qué buena persona eres, Francisco, también para tu amigo Nueva Toledo, para ti Nueva Castilla, de Loro, y para tu amigo Nueva Toledo, pero para ti, que has tenido la, los cojones, has tenido la sangre de venir aquí a, a España, entonces te vamos a dar también el título del adelantado, algo así, mayor, capitán del Mar del Sur, y además de eso, gobernador de Nueva Castilla de Loro, que iba, desde Tumbes, hasta Jusco, incluyéndolo, y a Almagro no le tocaba nada, a Almagro le tocaba una tira de tierra, nada más, eso era lo único que le tocaba, pero eso no lo iba a saber a Almagro, hasta mucho después, ¿no? Entonces, cuando él se va, en el tercer viaje, que él estaba en España, llegan al Tahuantinsuyo, en el 31, y se funda la ciudad de San Miguel de Tangarra, que es Piura, y se entrevistan con Atahualpa, y lo capturan, ahí es una cosa bien interesante, ¿no? Porque lo de Atahualpa va a generar revuelo, en el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? En el caso de Atahualpa, tú debes recordar que él, pues, cuando llegan los españoles, Atahualpa, casi no les toma mucha importancia, ¿no? Atahualpa casi no, casi no advierte el peligro que son, ¿y por qué no lo advierte, profesora? Porque él ha ido al oráculo, pues, ¿no? Él ha ido al oráculo de Pachacamac, y el oráculo le ha dicho que no, que normal, que no pasa nada, ¿no? Este, que no esté pensando en tonterías, aparte que él acaba de venir de una victoria, ¿no? Este, contra su hermano Huáscar, a Huáscar ya lo ha fondeado, lo ha, este, le ha puesto piedras en su, o sea, lo ha dejado terriblemente, ¿no? Le ha cortado las clavículas, la piel que va sobre la clavícula, le ha expuesto el hueso, de ahí lo venía jalando, le ha cortado el pelo, lo ha deshonrado, y ahora lo que va, lo que ha hecho es que lo ha, lo ha amarrado a unas piedras en las piernas, y lo ha lanzado al mar. Quiere decir que ya te olvidas de que él pueda, por ejemplo, tener un camaquén, tener un malqui de su camaquén, ¿qué significa esto, profe? En el interior de los hijos es muy, muy, muy importante, muchachos, el tema de la fuerza vital, el tema de, tú, si quieres, ahora llámalo alma, pero no es exactamente un alma, ¿no? Es la fuerza que te permite vivir. Entonces, ¿qué le pasa con esto? Que si tú pierdes tu cuerpo, esa fuerza vital nunca, jamás en tu vida va a poder regresar. Nunca va a poder regresar. Y como no va a poder regresar, entonces tú vas a morir para toda la eternidad. Atahualpa sabía que lo de los españoles, pues, no era un juego, porque al principio, cuando Virajocha le habla, ¿no? Supuestamente su oráculo, y le dice que, que todo va a estar bien, él va solamente con los nupacas y los neucanas, que son su séquito, va con ellos, porque, bueno, pues no hay nada que temer, ¿no? Si él es lo máximo y ha podido deshacerse de su hermano, también va a poder con ellos. Pero cuando llega a la plaza de Cajamarca, ahí estaban puros indios, o sea, de sapos, de sapos, mirando ahí, ¿no? Este, qué era lo que iba a pasar, y obviamente, definitivamente, para presenciar la victoria de Nish, ¿no? De la supremacía del Imperio de los Inca. Entonces, cuando llegan los españoles, lo primero que hacen es el requerimiento. El requerimiento es el pedido amable, bonito, tranquilo, que hacen los españoles a cualquier sociedad que quieran conquistar, ¿no? a cualquiera, porque se supone que ellos no vienen por oro, ni por plata, ni por explotarte. Ay, joven, ¿cómo hablas? ¿Qué mal ha hablado eres? ¿Qué malas intenciones tienes? ¿Cómo ellos van a querer venir por el oro y por la plata? Ellos querían venir para evangelizarte, ¿qué no te acuerdas? Que ellos eran los tocados por Dios para hacerte entender a ti, entrar en razón, que tú no eres malo, pero para hacerte entrar en razón, que en realidad, lo que tú necesitas es ir por el camino del bien y bautizar la glacia. Eso es, ¿no? Solamente por eso han venido, después se van a ir, por favor, qué mal que piensas. Entonces, bueno, los, los españoles, le dan el requerimiento a Tahualpa a través de su interlocutor que es Felipillo, que es uno de los indios que han estado en esa balsa que te digo de indios ayanes. Felipillo, ¿no? Felipillo le dice directamente a Tahualpa, arrepiéntete pecador, esta es la palabra de Dios, Dios te habla, y le entrega la Biblia. Entonces, a Tahualpa entiende literal, porque es que, lo que pasa es que hay mucha metáfora en el caso de la, de la comunicación española, europea, para la época, estamos en la Edad Moderna, pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna, no estamos a mucha diferencia, entonces, imagínate tú cómo era en Europa, ahora, imagínate tú cómo era en el Imperio del Tahuantinsuyo, que los dientes hablan, que te pueden, que se pueden comunicar contigo, entonces, para Tahualpa es lo literal, pues, ¿no? Y le dice, Dios te habla, y a Tahualpa, pues, se acerca la, la Biblia a la oreja, y nada, no, no habla, se ha cortado, ya se le fue la línea, no hay internet, no, no habla, y pa, pues, lanza la, la Biblia, la lanza al piso, y esa es una señal, no verbal, para los españoles, de que él está rechazando la religión católica, o sea, sí, pero no, pues, o sea, porque a él nadie le ha explicado lo que está pasando, a él simplemente le están diciendo, oye, acepta a Dios, y de qué Dios habla, si yo tengo un montón, que hay otro, ¿de dónde lo han traído? ¿no? Porque para él es eso, entonces, si hay como un problema ahí, luego ya los españoles toman posición, ahí es cuando los indios no entienden lo que está pasando, ¿no? Porque los españoles entran con todo, ni un solo disparo, sino que los españoles lanzan el grito, ¿no? Santiago, y a ellos, Santiago es el santo de los, de las guerras, ¿no? Santiago matamoros en España, Santiago mata indios en América, entonces, bueno, Santiago, y a ellos, entran todos, los indios se desesperan, no saben qué es lo que está pasando, chulo, ¿qué pasa? Y todo el mundo sale desfavorido de ahí, se aplazan entre ellos, todo terrible, hasta que alguien nota que Atahualpa ha caído de su litera, ¿cómo era posible si era el hijo de Dios Sol, que jamás toca el piso, ¿cómo era posible que Atahualpa ahora estuviera en esas condiciones, ¿no? Y es llevado, capturado por los españoles, y sometido a diferentes interrogatorios, ¿no? Porque la idea era que él dijera, dónde estaban las, todas las riquezas del imperio, y que las querían con ellos. Ahora, el otro inconveniente era que Atahualpa tampoco, tampoco es que ya se va a quedar así, ¿no? Sino que él hace uso de sus generales, Carpuchima, Gerrumiñahui, y Apokishis, para que lo liberen, pero mientras que lo van a liberar ellos, tiene que ser un poco de hora, ¿no? Tiene que, tienen que ser una estrategia, y esa estrategia demora un tiempo. Por lo tanto, busca él, una estrategia, busca una estrategia, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Y los engaña, pues no, le dice, sí, este, ¿sabes qué? Hay, hay una, una cosa que no te he dicho. Acá en el imperio de los incas, pues no lo sabías, hay estatuas de oro puro, o sea, de los, de los incas, somos 13, conmigo más. Este, si quieres yo te puedo decir dónde estás, pero tienes que sacarme de acá. Ah, no, 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 primero dinos, nosotros vamos, buscamos y si encontramos, se liberamos. Obviamente que los españoles también, pues no, decían su jugarreta, porque tampoco iban a disfrutarlo tan fácil. Pero Atahualpa tampoco decía la verdad, pues. Atahualpa. No decía la verdad, Atahualpa los paseados, pues no, y eso le molestaba al mago, pues no, este niño desgraciado, es un maldito, no, este, solamente sabe, burlarse de nosotros, ya en ese ton, en ese meriquetén, está Pizarro, ¿no? Pizarro dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué dice que lo quiere matar? Porque Alvaro salía con, ya con todo, ¿no? Sí, es un niño desgraciado, ¿qué es posible que nos haga esto? Maldito hereje. Y, ¡hay que matarlo! ¡Os voy a matar! Entonces, Pizarro como que, ¿qué? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que tienes? No, que, vuestra merced tiene la culpa por dejar vivo a este indio, era para matarlo de frente, pero cálmate, cálmate, si él no nos dice, no da lo que queremos, va a ser por las puras. Pues que, a vuestra merced no le va a dar nada, y no le va a dar nada, porque a veces siempre nos viene mexiendo, paseando de un momento a otro, de un lugar a otro, nos hizo una cosa, nos hizo otra cosa, y nunca hay nada. Lo que tenemos que hacer es matarlo, y una vez que esté muerto, pues, busca a nosotros mismos lo que estamos, lo que hemos venido a encontrar. Y ya, pero si lo matamos, no vamos a tener nada, pues. A eso, tampoco no le molestaba a Tawalpa, porque los cronistas comentan que, él inclusive decía, ya me mata, me mata, me dice, ¿qué va a ser? Me mata, me mata, no me ha matado el código, me vas a matar tu madre. Entonces, como que no le importaba mucho al final, ¿no? Pero, lo que les esperaba era la forma en la que iba a morir, ¿no? Que quería desaparecer su camacán porque lo querían quemar. Entonces, así mismo como él había hecho con su hermano, que le había desaparecido el camacán, así mismo le van a hacer el terreno. Entonces, Atahualpa tenía ese temor y es por eso que Atahualpa decide que ya, bueno, ya no me voy a poner malcriado, ya, 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 pero, ya, mátame, pero no hay otra solución, o sea, no me queme, no me queme, pero mátame. Ya si quieres, porque no se puede hacer nada, ¿no? Igual yo tampoco no te voy a decir dónde están las cosas y al final él sabía entonces Atahualpa tampoco es como que, como que él ya se había resignado a que más que eso ya no se podía, ¿no? o sea, que sí le iban a dar vuelta, pues, o sea, sí le iban a matar, o sea, ya estaba ya eso, ya estaba ya. Es por eso que Atahualpa decide, digamos, dar su última, su última posibilidad, ¿no? ¿Cuál sería su última posibilidad? Hacer lo que los españoles decían, o sea, morir dignamente, bautizarse, porque los españoles decían, no, acá hay solamente una, mira, hay solamente dos posibilidades, o te purificas con agua, o te purificas con fuego, si te purificas con agua te estás bautizando y vas a ser católico y ya no tendrías porque ya no tendrías porque ya no tendríamos porque ya eres parte del reino de los cielos. Entonces él dice, bueno, ya sí, pero con agüita nomás, con agüita, así como lavando la cabeza, ya así, sí, normal, así nomás como lavando la cabeza, ahí ya, perfecto, y lo bautizan, se bautiza cristiano, sí, y su padrino es Francisco Pizarro, su nombre de pila es Francisco, él muere llamándose Francisco, pero igual, los españoles no respetan nada, lo queman igual porque dejar a la Malki de Atahualpa, o sea, su momia era peligroso, los indios podían alabarlo, venerarlo, no olvidar el pasado incaico y eso era un peligro. Ahora, con la destrucción del imperio de los incas, se cae el sistema administrativo, desaparece el gobierno de Atahualpa, sin embargo, los españoles saben que tampoco es cuestión de ya lo voto, lo saco y ya yo me pongo a gobernar porque los indios no funcionan así, es va a ser muy difícil, por eso después que muere Atahualpa, el que debería gobernar sería un hermano de él porque se supone que si muere un zapainca, el hijo, en condiciones normales, el hijo debería ya tomar el cargo porque ya venía preparándose, pero Atahualpa no tiene hijos conocidos por los españoles, tampoco van a seguir la tradición, pero sí necesitaban a alguien de la panaca que lo haga, aparte que Atahualpa era un zapainca ilegítimo porque Atahualpa no había ganado el huarachico, entonces buscan una persona de la panaca del Cusco, de su hermano Huáscar, su hermano ha muerto y ahora tiene que tener otro hermano, sí tiene otro hermano, se llama manco inca, está más chiquito pero es el inca que van a buscar para poder darle solución a todos los problemas que tengan. entonces sí, manco inca va a gobernar por eso vamos a verlo después, ¿no? Hay un colapso demográfico indígena definitivamente porque tú tienes que entender como acá tengo mi texto, pero si lo encuentras en línea cuando tengas tiempo te recomiendo que lo leas, se llama El juicio secreto de Dios, es el texto, se llama Epidemias y despoblación indígena en Hispanoamérica Colonial, los juicios secretos de Dios, de David Noble Cook, ese texto ¿Qué dice? Ah, sí, antes de responder la pregunta, no sé de qué estaban hablando con Google Translates. Ah, ya, y esa es mi pregunta de cómo se comunicaban por su traductor, pues, ¿no? Que sería como, sí, como el que servía de interlocutor que era Felipillo. Las incas se hablaban quechua, las incas se hablaban puquina. Sí, los incas no hablan quechua. El quechua es un, es un dialecto posterior, ¿no? No hay evidencia del quechua, o sea, y además que los incas provienen del Taipicala, en el Taipicala no se habla quechua, en el Taipicala que sería ahora zona boliviana, puquina y a los alrededores Aymara. Hace tiempo que tengo en el colegio. Hace tiempo. Ese texto que es el texto de David Si lo encuentras libre por internet, piola. Yo lo bajé de internet, porque de hecho yo lo había leído cuando estaba en la universidad varias veces, pero es un texto que habla acerca de las epidemias, y te dice qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué los indígenas han caído tan rápido? Sí, está malazo. O sea, no es, y no es en todos los colegios, hay colegios que sí, tienen un buen nivel académico. Pero la mayoría tiene así, tiende a, tiende a crear una imagen de los incas que no es la real. Y como te digo, no está mal, o sea, no está mal crear nacionalismo, crear identidad nacional, pero sobre algo que sea real, pues, ¿no? No, que no tenemos nada real, que por eso entonces no vamos a ser nadie. Es que, muchas veces es importante que se entienda esto como, que se entienda esto como una necesidad, ¿no? Que los incas todos eran buenos, que todos los querían, que, no, ya se perdió, allá. Además, este, tendrías que ver qué tipo de ley, qué tipo de quechua, si es que hay, porque al final sí lo tienen, ¿no? Porque tienes que darte cuenta también que el imperio que el imperio de los incas va a Ecuador, Colombia, este, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia, el Perú, entonces, ahí hablan quechua, todos hablan quechua. No. Ahora, la lengua oficial es el puquina, es la lengua oficial, pero en el imperio la gente hablaba diferentes lenguas. Por ejemplo, los del norte no hablan ni quechua, ni aymara, ni puquina. En el norte hablan muchij. O sea, así se contactan. En el tiplando la gente habla aymara. Algunos hablan puquina. En la sierra central hablan quechua, pero no quiere decir que el imperio se hable quechua. Sí, sí, siempre lo ha sido. Y además porque no solamente estábamos hablando del Perú, estamos hablando de otros países. Entonces, esa idea de que los incas eran buenos y comían cancha y medían dos metros. No va. No va. ¿Ya? Sí, no, no va. Yo dejé de creer en San Martín. Me imagino que el santo de la espada, o sea, don José de San Martín. Después de estudiar más a fondo historia. Sí, lo que pasa es que ya para terminar, para cerrar este bloque, este, no es la idea desilusionar a la gente, o sea, romperle todas sus ilusiones en pedacitos. Pero lo que sí es desmontar ciertas estructuras que no nos permitan entender la realidad. porque ese es el objetivo de la historia. Comprender, conocer el pasado para entender el presente y para entender el futuro. Entonces, si no conocemos bien el pasado, tenemos una mala percepción del presente y no nos ayuda en nada y ahí la historia pierde su utilidad social y cuando la pierde se convierte en cuentitos y es lo que te decían en el colegio, la mayoría, no, 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 pero eso no es real, pues, cuando sirve para algo, si mira, si sumar y restar no sirviera para nada, te apuesto que matemática no sería algo importante, no sería, si no estuviera en el sistema financiero no serviría para nada, no sería nadie, claro, pero a ti en tu vida, en tu vida cotidiana tú lo necesitas para comprar, para hacer cuentas, es para pagar para todo, si lenguaje no fuera un curso importante porque tienes que hacer textos, redactar, leer, todo, ni importaría, ese es el mismo rango que le han dado, por ejemplo, literatura o filosofía, profesora, pero filosofía no me soluciona nada, yo me por eso lo tienen así como, aunque es muy importante, en historia, igual, si historia tú le das el nivel de cuentito no soluciona nada y como no soluciona nada, no vale para nada, ahora, también es importante no destruir todo, ¿no? Desmontar estructuras que nos permitan conocer el presente está bien, pero hay cosas que no debes destruirlas solo por destruirlas, pues, ¿no? Ay, que este, que Bolognesi le escribió una carta a su esposa diciéndole que sí, que no recibas nada de lo que te den, que yo lo he hecho por amor a la patria, no se sabe si eso es real, lo más probable es que no, pero ¿qué ganamos? destruyéndolo, no ganamos nada, al contrario, le hacemos un daño a la sociedad porque esa, ese misticismo, ese halo, ese poquito de sal y pimienta que tiene la historia como algo mágico, es lo que también la mantiene viva, pero tampoco te puedo decir que, oh, lo sigo, oh, no, no, si la ciencia dijera otra cosa, bueno, profesora, y entonces tenemos que estar acostumbrados a un país de perdedores que los alemanes perdieron las dos guerras mundiales y no se consideran perdedores. ¡Hala! ¿De dónde se ha quedado que el posugar era alcohólico? No. Sí, salieron adelante. Ah, no, y a veces se te dejan un montón de cosas porque no la tenemos clara. Entonces, seis que también dicen que Boloñesi era alcohólico porque hay una imagen de él, no que Alfonso Garter era alcohólico, se dice que Boloñesi era alcohólico porque hay una estatua de Boloñesi que se hizo para la independencia, para el centenario de la independencia que no se logró poner en la presa Boloñesi y que está así como muriendo, pero el que lo ha retratado muriendo, o sea, el que ha hecho la escultura, el escultor, lo ha tomado de su mente, ¿no? Como muriendo y tomando la bandera así en una mano pero parecía más bien que está como borracho, ¿no? O sea, él lo está poniendo como que cae así, pero parecía más bien que está borrachito, ¿no? Ajá, entonces, eso era el paréntesis que quería hacer, ¿no? Que muchas de las cosas que vamos a ver en el curso de repente te parezcan nuevas, pero que en realidad son lo más cercano a la verdad. Otra cosa también muy importante es que el historiador se puede acercar a la realidad del pasado, pero no la puede reconstruir en su totalidad, no se puede, porque tendrías que haber estado ahí para entenderlo, para verlo. Sí, deberíamos aprender de los alemanes, nunca se han rendido y todo el mundo en Europa le dice ¡Caia! Perdedor. Así, se perdió dos guerras mundiales, pero las dos han salido. Es algo que tampoco se puede decir con precisión, ¿no? Pero en promedio la talla europea un metro ochenta, un metro setenta y cinco, ochenta, en promedio, no podemos saber los que estaban aquí, porque hay muchos cuerpos que no se han exhumado. El problema con los cuerpos españoles es que se entierran en catacumbas, y en las catacumbas no te entierran de cuerpo entero, sacan tu fémur, a ver, todos los fémur, te da a recordar de todos los fémur, a ver, todos los clanes, todos los clanes, no sabes cuál es de cuál, pero en promedio un metro setenta, un metro setenta y cinco por la medida de los de los huesos, ¿no? Sí. Seguimos. Entonces, sí, pues, ¿no? El coloso demográfico indígena tiene que ver también con las enfermedades, ¿por qué con los españoles las enfermedades comienzan a agravarse, ¿no? ¿Por qué una simple gripe puede matar tanta gente? ¿Y por qué antes no pasaba eso? Primero, porque no estaban en contacto con el virus, y segundo, porque los huesos están hechos para eso, de cuando una enfermedad prolifere en una comunidad, como la comunidad es endogámica, nadie sale, nadie entra, entonces, que es alguien, que otro de otro lugar se contagie, es muy difícil, es recontra difícil, porque a las finales, este, para las enfermedades de vías altas, de vías aéreas, entonces, tendría que estar face to face, pero como no hay un intercambio real en mercados o centros de ferias en el imperio de Aguantinsuyo, son muy pocas las que hay, entonces, de un ayu a otro no se enferma, se puede enfermar todo este ayu, pero de uno a otro hay bastante diferencia, pues mucha distancia, bastantes kilómetros de distancia, entonces, es muy difícil que se contaminen todos, en cambio, en el imperio, en los españoles, no, pues los europeos, sí están en contacto, en constante contacto entre ellos. Bien, además, también la culturación y mestizaje, porque sí, efectivamente, vamos a tomar algunos elementos, ellos de nosotros y nosotros de ellos. En cuanto a las guerras civiles entre los españoles, se pelean básicamente por las encomiendas, ¿y qué es una encomienda? Es una merced real, o sea, el rey de España por agradecerte que hayas venido a conquistar esas tierras, te concede para que tú, te concede tierras para que sean administradas por ti, no te las regalan porque todas las tierras son del rey, sin embargo, te permite explotar la mano de obra de los indios, explotar los minerales y de esa manera tú tener poder. Ahora tienes que entender que tú le debes al rey, uno, obediencia, dos, protección hacia los indios, educación hacia los indios, porque se supone que la justificación principal por la que están, por la que ellos están acá es porque nos van a evangelizar, ¿no? Y además también darle tributo al rey, el quinto real, y el indio también darle tributo a ti, entonces, si la encomienda es un espacio de in, es un espacio de tierra con indios adentro, que lo que buscaba es la evangelización, educación y recolección de tributo para la corona española. No es tuyo, es de la corona, pero están dando como un premio, pero no para siempre. En cuanto a las guerras civiles, la primera es la guerra de los conquistadores que se da entre Almagro y Pizarro. cuando Almagro se entera de qué ha pasado con la capitulación de Toledo, le dice directamente, ¿no? Francisco, vuestra merced, ¿tiene algo que decirme? ¿No? ¿Vuestra merced había lo que había en la capitulación, sí o no? bueno, es lo que el rey me dio, es lo que el rey dispuso, yo no tengo control sobre eso. Vuestra merced lo sabía, sabía que yo había dejado mis chanchos, mi familia, mis amigos, todo lo dejé en España. Y me trata así. Vuestra merced sabe, y solo Dios sabe, que yo he perdido mucho en esta expedición. Yo me arriesgué por vuestra merced, vuestra merced me dijo que yo iba a ser rico, que lo apoyara, y estuve con vuestra merced todo el tiempo. Es más, esta expedición me ha costado un ojo de la cara, literal. y que me toque esto. Vuestra merced sea consciente, Francisco. Entrégueme, cuanto menos el Cusco. Mira, yo la verdad que me da pena, me da pena, pero el rey me ha mandado eso y qué quieres que te diga. Mira, mira Francisco, vuestra merced es mi amigo. Yo voy a ir a Nueva Toledo. No encuentro nada. Regreto y os mato. Os lo juro. Os mato. Y obviamente Almagro no estaba solo, ¿no? Almagro tenía a su favor a los que odiaban a Pizarro, que también eran encomenderos, o sea, también era gente que había venido con ellos y que lo odiaban porque Pizarro también, o sea, había gente que no lo quería, ¿no? Y eran amigos de Almagro, eran los almagristas, los amigos de Pizarro que no querían a Almagro eran los pizarristas. Entonces, la gente de Pizarro mata a Almagro y los de Almagro matan a Pizarro como consecuencia en el fin de la hegemonía de los primeros conquistadores. No está Pizarro, no está Almagro y ahora, ¿qué quedaría? Quedarían solamente los encomenderos, aquellas personas que los habían acompañado y que tenían estos territorios con indios adentro, ¿no? Sin embargo, la cosa se veía mal, se venía a venir todo como un castillo y se caía porque los encomenderos creían que, ahora que ya no había el control de nada, los encomenderos creían que ellos eran los dueños de las tierras, que nadie tenía por qué decirles nada, no le pagaban al rey lo que le debían, entonces todo eso se había convertido en algo que ciertamente al rey no le gustaba, ¿no? Porque, ¿cómo era posible que ahora, ¿no? Que, ahora que ya no estaban los conquistadores, ¿cómo era posible que el rey no pudiera tomar el mando sobre sus tierras? O sea, a mí me pagas porque me pagas, yo soy el rey, esa no es tu tierra, yo no te la he regalado, yo lo que he hecho es, digamos que, darte un beneficio, nada más, entonces como los encomenderos pasaban la vida sin darle nada, sin decirle nada al rey, entonces el rey mandó las leyes nuevas, que decían que está bien a los encomenderos y yo no les puedo quitar nada porque yo se les había dado las tierras, sin embargo, lo que quiero que quede bien y claro es que los encomenderos el día que se mueran, ese día se acabó todo y me van a regresar a mis tierras que ya no las van a poder heredar a sus hijos, los encomenderos obviamente, se bloquearon como era posible y no sé cuánto y establecieron un enfrentamiento con la corona en batallas como Añequito, Iaquí, Jaguana, que terminaron con la salida, la eliminación de las encomiendas porque más tarde que temprano se iban a abrir los encomenderos y cuando terminó todo eso se estableció el sistema virunal que significaba que todas las tierras que le habían pertenecido a los encomenderos ahora pasaban a manos del rey pero el rey no las podía administrar así que dejó aquí en América a un virrey el que iba a organizar todas las tierras y ver el funcionamiento y la administración de estas también hubieron algunos encomenderos que no se quedaron tranquilos y que buscaban el reparto de nuevas encomiendas cuando ya no las sabían es el reparto de la guaynarina y finalmente esos insatisfechos que querían seguir luchando por sus encomiendas perdieron frente a la corona porque la corona envía a su ejército y ahí termina el enfrentamiento entre ellos reafirmándose hacia el poder de la corona española y conociéndose que era el único poder el único poder administrativo en América preguntas hasta ahí alguna duda alguna pregunta algo que no se haya entendido lea no se haya entendido lo que era lo que sea no se había entendido en la zona la corona ISO ¿Qué pasa con los encomiendas? Eso, digamos, podría ser de beneficio, ¿no? Que era la encomienda de la guaynarina. Ciertamente, a un grupo de ellos se les entregó la guaynarina y por eso el resto también saltó, porque a ellos también les correspondía, pero ahí nomás quedó. ¿Las fechas? Ah, las fechas están arriba en la diapositiva. No, 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 no. Las fechas son las que da Centro Pre. Nosotros son especulaciones, aproximaciones. Claro, por supuesto. Porque esas fechas son de libros especializados, que nosotros hemos realizado. Entonces, las que dan en los manuales, la universidad no las reconoce, solo reconoce. Eso también es importante, ¿no? Importante entender que todos los conceptos, elementos, fechas, datos, o en algunos otros cursos, este, datos importantes, solo son reconocidos por OCA con su correspondencia a Centro Pre. Claro, porque nuestro filtro, el filtro de la, de nuestras separatas, se hace con la oficina, o sea, somos una sola oficina, ¿no? Entonces, la universidad está avalando, porque ahí está nuestro escudo y, ¿no? Todo el aval de la universidad. Entonces, solo así. Y sí pueden haber algunas, este, ediciones antiguas de los textos de la Pre, pero ya serían muy antiguas, pues, los noventas, ¿no? Que tengan otra fecha, pero esas son, tienen que ser las actualizadas. Listo. Ahora, paralelamente a esto, también hay otra cuestión importante, ¿no? Y esta otra cuestión importante es la resistencia inca. Paralelamente a este movimiento de los españoles, ¿no? Si te das cuenta de sus, de sus enfrentamientos, ¿no? Hay una cuestión también importante que es el de la resistencia inca, ¿no? Manco Inca, que fue elegido por los españoles para gobernar, se va dando cuenta, ¿no? Que en realidad, él lo pone en el 36, se va dando cuenta que, él es de nombre nomás a país, porque a la final lo que toma la decisión son los españoles, entonces, como, como cuál sería el chiste, ¿no? Y es por eso que él busca recuperar el poder político del Tahuantinsuyo, que los españoles se vayan, y que vuelva aquellos años gloriosos del Tahuantinsuyo. Por eso pasa de ser un aliado a un opositor español, y asedia Lima y Cusco, o sea, se rebele en Lima y luego en Cusco, siendo derrotado en el Cusco y trasladando su rebelión a Vilcabamba, que es el lugar, el foco de resistencia, ¿no? En Vilcabamba, ya Manco Inca había muerto, ¿no? Vejado por los españoles, le apagaban velas encendidas en la nariz, violaban a la colla, todo frente a los ojos de Salitupac, hijo de Manco Inca, que es elegido por la panaca de la madre para que continúe con la rebelión, y así lo hacen, ¿no? Saidi, tú has visto todo lo que ha pasado, por favor, no dejes de pasar esto, que no sé qué, que no sé qué. Pero Salitupac es convencido por los españoles para dejar la rebelión y reconocer uno al rey Felipe II, y además dejar la rebelión. ¿Qué le darían a cambio? Le encomienden a Yucay, o sea, un terreno con indios adentro que obviamente era del rey, pero que él administraría. Administraría, y lo acepta, ¿no? Finalmente es la misma panaca la que lo saca de la rebelión y pone a su primo Tichucu Siyupanqui que firma la paz de Acobamba. En esta paz de Acobamba, él ya no reconocería al rey como su máxima autoridad, sino que él mismo sería reconocido como rey de Vilcabamba. La panaca, obviamente, de nuevo se pone en contra porque esa no era el objetivo. Y por último le dan la oportunidad a Tupajamaru primero, que llega justo en el gobierno del virrey Toledo. El virrey Toledo manda a cortarle la cabeza, la pone en la plaza del Cusco, el cuerpo lo esconde, esperando que sea un castigo ejemplar para la gente y que nadie más quiera rebelarse. Sin embargo, será el tiro por la culata porque la gente igual baila, come, le da flores dulces a la cabeza del Inca, ¿no? Y están, digamos, idolatrándola, ¿no? Por lo que Toledo, decir él, también esconder la cabeza, ¿no? Cuando esconde la cabeza de Tupajamaru primero, surge el mito del Incarri, que es un mito mesiánico en donde los indios creen que en algún momento la cabeza y el cuerpo del Inca se juntarán. Y cuando eso pase, llegará un líder mesiánico, un líder que lo salvará, ¿no? Del yugo español. Y es por eso que después vamos a buscar en diferentes personas a este líder mesiánico. Los indígenas están buscando siempre eso, alguien que los reivindique, alguien que los libere de esa opresión que los blancos le han hecho, y muchos se aprovechan de esto, ¿no? También hay otros que lo han tomado como parte de su campaña política, como en el caso de Toledo, ¿no? Surgen los movimientos de resistencia cultural como el taquióncoy, que es esta idea de darle la vuelta a la tradición de evangelización española y mantener sus cultos rituales en huacas escondidas, ¿no? Hay también un sometimiento definitivo de la élite Inca, ya no se van a volver a sublevar, y al reconocimiento de un gobierno virreinal del año 42 al año 21, ¿no? De 1542 a 1821 se va a llevar a cabo lo que se conoce como el Virnato del Perú. En el caso del Virnato del Perú, recuerdo que es un sistema que se establece desde la metrópoli con el fin de controlar, centralizar y modernizar el poder aquí en América y en todas sus colonias, ¿no? Bueno, en organización política está el rey, el rey nunca, por si acaso el rey nunca llegó a América, por eso es que ponía al virrey como parte de su gobierno, ¿no? Pero es la máxima autoridad del imperio español y se organizó a través, o sea, tenemos reyes en dos dinastías, ¿no? Que van a gobernar en España. Una es la dinastía Habsburgo, también ya llamada a los australes mayores, y la otra es la dinastía Borbón. Dinastía Habsburgo son los reyes católicos, Juan de la Loca, su hijo Carlos I, y dinastía Borbón, ah, y Carlos II el hechizado, ¿no? Y los Borbón ya son los franceses después de Carlos el hechizado, ¿no? Carlos el hechizado no podía tener hijos, no podía dejar descendencia, por eso busca un descendiente en una familia, en una casa europea diferente, que son los franceses, y ahí comienza la dinastía Borbón, ¿no? Que lo más importante de la dinastía Borbón son sus reformas del siglo XVIII. Las leyes que emite el rey son llamadas reales cédulas, y se ejerce el regio patronato. Es decir, el poder completo y real del rey, ¿no? Por otro lado, también, recuerda, está el Real y Supremo Consejo de Indias. Es como la máxima autoridad en cuanto a la administración de justicia que se tiene en todo el virnato y sus balnearios, o sea, las... Eso engloba a todos, a España, a las colonias, todo. El máximo ente de justicia es el Real y Supremo Consejo de Indias, ¿ya? Elaboran las leyes que se van a poner en práctica aquí, o sea, como que los patrones que se van a seguir. Y también está su elección, ¿no? Porque ellos eligen a los funcionarios públicos que luego van a venir a trabajar a las colonias, ¿no? Porque en realidad no se eligen acá porque acá hay puro criollo. Lo que ellos están buscando es siempre traer a un peninsular para que administren. Y en el caso del virrey Toledo, va del 69 al 81. En su gobierno lo que se gustaba era reorganizar el gobierno colonial y fortalecer el poder del Estado. Eso quiere decir que ya no que hay encomendero para acá, que conquistar... Ya no, ya no. Un solo poder, que es el del virrey, que va a representar los intereses del rey, ¿no? En cuanto a las medidas económicas, el censo, la tasación del tributo en dinero y el restablecimiento de la mitad. El censo, es decir, saber cuántos indios hay, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños. La tasación del tributo en dinero. Los indígenas están acostumbrados a tributar. Eso nadie lo va a poner en duda. Los indígenas tributan, pero siempre lo hicieron en excedente de producción. Entonces, ahora ya no sirve eso. El niño tendría que salir de los mercados a vender y luego esa plata dar el impuesto a la corona. Y, por supuesto, restablecer la mitad. Yo creo que es el trabajo obligatorio y por turnos en favor de la corona. Antes era a favor del imperio. Después, en el periodo este de los conquistadores y los encomenderos, ya no había. ¿Por qué? Porque era un trabajo intrínseco. ¿No ves que vivían ahí? ¿No? En cambio, ahora con la corona sí va a ser obligatorio. ¿Ya? Y luego están las medidas sociales como las reducciones. Las reducciones son pueblos de indios. Es decir, dentro del corregimiento. Entonces, el corregimiento es como si fuera un gobierno regional. ¿Ya? Ahora, dentro de ese corregimiento que es el gobierno regional, hay pueblos normales donde hay españoles, negros, pero hay pueblos específicos donde hay solamente indios. ¿Por qué? Porque si yo pongo al indio en una ciudad cualquiera, ¿qué va a pasar? Que el indio se va a confundir con los demás y ya no voy a saber quién me tiene que pagar el impuesto, cuándo me lo tiene que pagar, cuántos indios hay, cuántos mujeres, cuántos niños, cuántos hombres, cuántos van a ir a la mitad. Ya no voy a poder. Por eso, en la reducción solo viven indios. Y viven fuera de la ciudad. Y viven fuera de la ciudad, alrededor. Entonces, se sabía quiénes iban, tenían que ir a la mitad, cuándo tenían que ir, cómo tenían que ir, qué cosas tenían que pagar. Y se articulaba mejor, ¿no? En medidas religiosas se implanta el Tribunal de Santa Inquisición o también llamado Santo Oficio, ya, Tribunal de Santa Oficio. Aquí en América se llama Santo Oficio, no Inquisición, Santo Oficio. Y se reorganiza la Universidad, reorganiza la Universidad de San Marcos, ¿no? En cuanto a las instituciones españolas en América, la primera figura sería el virrey, así como en España es el rey, aquí sería el virrey, ¿no? Que preside la Real Audiencia, es el gobernador general Víctor Redanzas. Las ordenanzas son los, como, los documentos que hacen la voluntad del virrey, pues, ¿no? Por ejemplo, de imponer precios, medidas, ¿no? Es capitán de armas y administra la Real Hacienda, que es como el Ministerio de Economía de la época, ¿no? La Real Audiencia es el máximo tribunal de justicia colonial. Ponte, caso Florcita y Néstor, ¿ya? Caso Florcita y Néstor. Florcita se quiere separar de Néstor, ¿ya? Primero, ¿qué tendría que hacer? Llevar el caso a Real Audiencia. Llevar el caso a Real Audiencia de Lima, me quiero divorciar, no se quiere divorciar de mí. Pero tal vez, Néstor, este, no quiero, yo no quiero divorciarme de ella, que no sé cuánto. Y le hacen caso a él. Entonces, ¿ella qué tiene que hacer? Ah, ya, acá no se pudo, la mayor instancia es el Real y Supremo Consejo de Indias. Por eso, yo, como no me hicieron caso acá, me voy al Real y Supremo Consejo de Indias y allá lo pido, ¿no es cierto? Que sería la máxima autoridad de justicia en todas las colonias. ¿Se entendió esa partecita? ¿Todo bien ahí? Como un Mesías, dice José, sí, me imagino que te refieres al líder mesiánico, ¿no? Claro, alguien que va a venir a librarte de todo, a saber si como Jesús para los católicos, igualito que tú. Tania, ¿qué deseas que repita? Real y Supremo Consejo de Indias, el máximo ente de justicia. No me hacen caso acá, que es real audiencia, me voy al Real y Supremo Consejo de Indias. Ya, por si la relación no se entendió bien. Ok, entonces, también el Real y Supremo Consejo de Indias se conformaba por los oidores, que son personas que, digamos que son los jueces, pero que vienen desde España. Los españoles no consideraban que los cargos públicos deberían ser ocupados por criollos. Para ellos eso estaba mal, porque los criollos ciertamente tenían una relación cercana, pues, ¿no? Con los indios, ¿no? Es que vivíamos juntos. Entonces, era peligroso, decían los españoles, que las autoridades vivan y hayan nacido en América, porque esa relación entre ellos podía deteriorar el poder de los españoles en América, ¿no? O sea, de la corona española en América. Además, recuerda, además, está la administración de justicia en asuntos civiles y penales, y la real obediencia es la que dirige el gobierno virreinal ante la ausencia del virrey. Cuando el virrey se va, normalmente porque lo han cambiado, tiene que ir a España a enfrentarse a su juicio de residencia, ¿no? A dar cuentas al rey de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha hecho, para que pueda haber un cambio, ¿no? También está el pliego de mortaja, que es el documento que llega a España cuando el virrey ha muerto, ¿no? Cuando el virrey ha muerto, para saber cómo está el virrato del Perú, porque, bueno, ya no le pueden hacer juicio, ¿no? En cuanto a los corregimientos, son jurisdicciones provinciales, como te lo dije, eran como grandes gobiernos regionales, ¿no? Que organizaban la MITA, recaudaban el tributo indígena y realizaban repartos de mercancía y administraban justicia, ¿no? En estos corregimientos habían ciudades, pero también habían reducciones, que comentaba, son pueblos exclusivamente para índices. También el corregimiento depende de los cabildos, o sea, las ciudades tienen su municipalidad, ¿no? En esas municipalidades las funciones son administrar la administración local de las ciudades y está dirigido por los alcaldes, regidores y oficiales reales. Por otro lado, está también la organización económica. Y en la organización económica están el comercio externo, ¿no? El de la corona hacia afuera. Este comercio externo... Este comercio externo trae consigo una característica, un tipo de economía, ¿no? Que es la mercantilista. ¿Qué significa eso del mercantilismo? Que es un sistema por el cual hay una intervención directa del Estado. Ese intervencionismo estatal se llama monopolio. ¿Por qué? Porque el rey es el único que define con quién vas a comerciar, qué cosa vas a comerciar, etc. Además, también se concentran en la acumulación de metales y perras preciosas. Ese mercantilismo en España tiene un nombre particular y se llama bullionismo. También este monopolio es exclusivista. Lo que quiere decir que existen ciertas pautas como la corona puede comerciar con el que le dé la gana, mientras que las colonias solo con este, solo con este, solo con este. ¿Cuáles son los problemas principales, problemas que acarrean un monopolio comercial? Los monopolios comerciales normalmente, como te lo comentaba, no permiten el comercio libre, ¿no? Siempre hay restricciones. Ahora, las restricciones están hechas para puertos específicos, para el puerto del Callao y, en el caso del Perú, y para, no España en México, ¿no? El puerto de Veracruz. Como son los únicos dos puertos legales, legítimos, entonces, termina siendo difícil para aquellos que la corona no quiere que comercien contigo, termina siendo difícil el hecho de poder comerciar, ¿no? Es por eso que al no poder comerciar con las colonias o no poder comerciar con la corona española, los ingleses sobre todo y los holandeses terminan convirtiéndose en piratas y corsarios. Diferencia entre los dos. Los piratas quieren romper el comercio español con sus colonias, en este caso, pero de manera personal. O sea, yo voy, ¿sabes qué? Y quiero comerciar, pero no me dejan, pa, me voy a ir a un puerto que no sea oficial. O sea, hacen puertos chiquitos que son puertos escondidos llamados caleta. Por eso ahora tú dices, oh, caleta, caleta, caleta. ¿Por qué? Porque son puertos escondidos. Entonces, sí, existen esas personas que por su propia cuenta y riesgo van, pero también hay otros que son mandados así, pero por las coronas, como por la corona portuguesa o por la corona inglesa. A esos que van en nombre de la corona y que también hacen lo mismo, se les conoce como corsarios. Y dos instituciones económicas importantes. La primera, la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación está en España y es la que regula el comercio entre España y sus colonias, ¿no? El comercio transatlántico y organiza el sistema de flotas y galeones, a ver cuántos barcos van, cuántos regresan, ¿no? Y cobra el impuesto aduanero, que es el almoharifazgo. ¿Qué es el almoharifazgo? El impuesto que se cobra cuando tú llegas con los productos a la aduana, al lugar de recepción, ¿no? Tú llegas así como en el puerto del Callao, llegan los contrarios y ¡pum! Se ponen en el puerto del Callao. Por estar ahí, por estar ahí, se cobra un impuesto, que es el impuesto aduanero. Obviamente que si es para el puerto del Callao, solamente que venga de España o con permiso que venga de Panamá, ¿no? Y también está el Tribunal del Consulado, que es una institución igual económica, pero que funciona acá en América, aquí, ¿no es cierto? Ese regulaba el tráfico comercial al interior del Virreinato y cobraba el alcabal. El alcabal es algo así como un IGB, ¿no? El impuesto que se cobra a las compras y las ventas dentro del Virreinato. Y organiza también, por supuesto, la Armada del Sur, ¿no? En cuanto a la minería, la actividad más importante del Virreinato, donde destacan los centros mineros de Potosí, donde se saca plata, y de Huancabelica, donde se saca mercurio. ¿Por qué es tan importante de Huancabelica? Porque en Huancabelica se saca mercurio, que es el centro del sistema de amalgama o refinamiento, ¿no? Es decir, la plata no viene así en un bloque, no viene con otros minerales. Para sacar los otros minerales y dejar solamente la plata, tengo que echarle mercurio o azobio, ¿no? En mano de obra están los indios de Minga y Faltriquera. Los indios de Minga o Mingados son aquellos indios que pagan para no ir a la mitad, ¿no? Es un indio comerciante, le va bien, no quiere ir a la mitad, él paga a otro indio. Y el indio de Faltriquera es aquel que se ofrece, ¿no? Que él dice, bueno, yo ya cumplí mi mitad, pero si tú me pagas algo, yo voy por ti, ¿no? También hay. Y los impuestos, que son básicamente el quinto real, que es el 20% de la producción minera que hay que pagárselo a la corona española. En industria, la industria americana estaba limitada por medidas proteccionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú produces zapatos, vestidos, solo produces para acá, para el permacu del Perú. Eso no lo vas a llevar a España, porque en España hay otros espacios donde se produce para proteger el mercado español. Y a los productores españoles, allá hay productores y acá hay productores locales, ¿ya? Y ahí sobresalen los obrajes y los chorrillos. Los obrajes son los centros de producción más grandes, ¿no? Y los chorrillos son los centros de producción familiar, ¿no? Pequeños. En el sistema agropecuario están las actividades realizadas en las haciendas o estancias con mano de obra de llanaconas y esclavos. ¿Por qué llanacones y esclavos? Porque los otros indios se van a trabajar a las mitas. Normalmente, el que pueda aguantar la altura es el indio. El negro no aguanta. El negro se enferma. Entonces, al negro hay que traerlo a trabajar en la hacienda y al indio dejarlo trabajar en la sierra central. Bueno, te pueden haber algunas ayudas de llanaconas que también son indígenas, pero son menores. ¿Estoy todo bien? ¿Preguntas, dudas, preguntas, dudas? ¿Todo claro? ¿Preguntas, dudas, preguntas? ¿Preguntas, dudas? Ok. Parece que no, nadie tiene preguntas, nadie tiene dudas. Espero dar dos minutos. Acá pongo para los mensajes. Pero voy a tener que mirar a dos pantallas. Así está bien, creo. Ya. Ya, acá no más. Bien. Vamos ahora con la organización social. ¿Ya? El virreinato sí tiene como espacios que buscaban al principio ser sólidos, pero que no se pudieron al final, ¿no? Se suponía que lo ideal en el virreinato era que fuera una sociedad tripartita, dividida en dos repúblicas y un grupo que son los negros, ¿no? Por razones como, factores como raza, linaje, ocupación, ¿ya? Se suponía que estas, estas esferas, estos grupos, no deberían unirse, no deberían combinarse. Y la pregunta es rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque no eran del mismo nivel, ¿no? Para los españoles, el europeo era, wow, lo máximo, con un supernivel, mientras que el indio, pues, era inferior. Por algo ellos habían venido a evangelizarnos, a culturarnos. Y los negros, pues, ya ni que se diga, pues, ¿no? En la controversia de Valladolid, Gine de Sepúlveda y Bartolomé en las casas ya habían discutido esto. Y habían dicho que sí, efectivamente, el indio era un ser humano, pero a menor edad. O sea, que había que ir detrás de él, ¿no? Ayudarlo a que tome el buen camino. En cambio, el negro era un objeto parlante. El negro no tenía alma. Entonces, él se podía comprar y se podía vender. Y había todo un sistema de justificación para eso. En cuanto a la república, a las repúblicas van a ser dos, ¿no? La república de españoles y la república de indios. La república de españoles está dividida en dos también. Penisulares y criollos. Los peninsulares también son llamados chapetones. Y son hijos de europeos, de dos españoles. Y estos han nacido, estos peninsulares han nacido en España. Por lo tanto, han sido criados por sus madres. Y cuando ya están más o menos grandes, ¿no? Vienen elegidos por lo general, vienen elegidos por el Real y Supremo Consejo de Indias para que ocupen cargos públicos aquí en América. La idea era que todos los cargos públicos estuvieran ocupados por españoles, por peninsulares, porque ellos sí sabrían cómo organizar, ¿no? Mientras que los criollos eran los vistos así como, bueno, está blanquito, pero... Los criollos eran personas que eran hijos igualmente de padre español, de madre española, pero su pecado, digamos, era haber nacido en América. Y la respuesta está en su crianza y en la relación de Cristía con otros, en este caso, negros o indios, ¿no? Los criollos, hijos de europeos, ellos han nacido aquí, o sea, los criollos han nacido en América. La diferencia es que al nacer el criollo en América, las condiciones de la madre cambian, ¿no? Porque las madres en América no están dispuestas y tampoco el discurso está para que ellas puedan criar hijos. O sea, esa no es la idea. Esa es la idea en España. Cría a tus hijos, que no se muera la terigenista, la, 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 la. Pero acá no. Acá la mujer sirve para otra cosa, para tejer redes de comunicación sociales, económicas, para mejora, para el mejoramiento económico de la familia a través de los padres, de los hermanos, de los esposos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ella no puede estar, pues, siempre amamantando al chico ahí, ¿no? No, 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 no. Para eso se genera una ayuda, ¿no? Y esa ayuda es la de, la de las amas de leche, que pueden ser tanto negras como indias. Entonces, esas amas de leche generan rechazo sobre la población peninsular porque es necesario que si la negra va a amamantar al criollo, ¿no? El hijo de esos españoles tiene que estar embarazada o cuando menos tener un hijo pequeño, ¿no? El negrito, el esclavito, para que ella pueda tener leche materna y amamantarlo. Quiere decir que el criollo y el negro son hermanos de leche y que tienen una relación cercana y que en la estructura virreinal se puede romper porque se supone que el excluido es el negro, el excluido es el indio, que también hay indias que se alquilan para amas de leche. Entonces, si esa relación está tan cercana, es un peligro, es un peligro. Y luego están los indios que son obviamente de ascendencia andina y se dividían en la nobleza indígena, que son los curacas, los que organizan a los indios en las reducciones, y los indios forasteros o indios de cédula, que son los indios del común. Los indios de la nobleza tienen beneficios. Ellos no tributan, no mitan, viven bien, ¿no? Viven como si hubieran estado en el Tahuantinsuy, o sea, se les reconoce. Pero los forasteros no. Esos indios tienen que pagar, hacer su mita, pagar sus impuestos y adjudicarse a todo lo que diga la corona española. Ya, tampoco estudian ni nada, solamente los indios nobles estudian. Los indios forasteros no. Ahora, también está el grupo de los negros, que lo vamos a ver un ratito, pero también están las castas. ¿Y quiénes son las castas, profe? Las castas son los grupos mezclados o combinados. Mira que en el virreinato, ser negro, completamente negro, sin combinación, no es malo. Al contrario, es bueno porque si tú eres un negro que no se ha combinado con nada, te van a poder vender a buen precio. O sea, no es malo. Ser indio tampoco es malo, porque eres puro. O sea, te puedo contar, un indio, dos indios, tres indios, cuatro indios, te puedo contar, puedo saber quién eres tú, qué cosas haces, todo puedo saber. Y si tú eres español, también bacán, porque sé qué es peor de ti. En cambio, las casas son las combinaciones de indio con negro, de negro con blanco, o sea, hay un montón, ¿ya? Indio, india y negro, zambo. Lo peor que te puede pasar en el virreinato del Perú es salir zambo, porque el zambo es la combinación de los inferiores, de un negro, que es un inferior, con un indio, que es un inferior. El blanco y la india, un mestizo, por favor. Yo sé que coloquialmente lo utilizan. Ay, sí, mi perro es mestizo, criollito. No es lo mismo. No es lo mismo ser un criollo que ser un mestizo. El criollo no es marrón. El criollo no es marrón. El criollo es hijo de españoles, solamente que la crianza fue lo malogrado. Pero en cambio el mestizo, el mestizo sí, él es la combinación de un indio y un blanco. Por lo tanto, él sí es marrón, oscurito, él sí, ¿ya? Tiene sangre de indio. El criollo no, el criollo es hijo de españoles, pero que ha sido contaminado con la sangre de una, con la leche de una negra o de una india. Es diferente, ¿ya? Y también está la negra y el blanco, que por lo general te da un mulato, ¿ya? Un mulato puede, se puede comprar la libertad de mulatos, ¿no? Lo que no se puede por, o sea, también es permitido, pero no es muy común, es de los negros. Por ejemplo, Fray Martín de Porres, Fray Martín era mulato. Su papá era una persona noble, español. Y cuando estaba acá, él tenía una hermana, ¿no? Una hermana, su hermana se ve ese lío blanca, y a la hermana le consiguen un buen partido, pero él, él nace negro, ¿no? O sea, nace oscuro, pero es un mulato. El padre se ve a España y tiene cargos públicos en España, y es por eso que puede regresar y llevarse a sus hijos, ¿no? Si lleva a su hija y a Fray Martín, porque Fray Martín estudia en Europa, estudia en España, Fray Martín regresa y quiere entrar al convento de los dominicos. Entonces su padre, obviamente, dice, bueno, quiere ser un cura, que va acá, aunque sea un cura, ¿no? O sea, ese es mi hijo, yo tengo mucha plata. Pero la cosa es diferente porque los dominicos no lo pueden aceptar. Fray Martín tiene sangre en negro, pero uno no tiene alma, no puede ser un cura. Y él se entrega como donado, ¿no? O sea, como ya no puede ser un clérigo, después se convierte en Fray, con su papá mente de fuerza. Lo han de donado, o sea, que él, como el sirviente, ¿no? Que debe hacer todo, por eso sale con su escobita, ¿no? Fray Escoba. Por eso alimenta a los animales, ¿no? También él había desarrollado algunas condiciones como barbero y sacamuelas, ¿no? Pero la mayoría no quería atenderse con él porque si te sacaba la muela y tu sangre se juntaba con la de él, te podías contaminar. Pero se tenía buena fama, ¿no? De que sacaba muela sin dolor. Por eso hay una universidad que tiene una facultad de odontología que es una de las más grandes y que su mascota es una muelita y es el nombre de este santo. Entonces ahí asocian, ¿ya? Fray Martín. ¿Sabías que las leyes de Indias otorgaron a la población nativa de América la condición de vasallos menores de edad? Lo que te dije, pues son seres humanos pero menores de edad. Por ende, no podían ser esclavizados ni improvisados por la Inquisición, pero estaban obligados a pagar tributo y trabajar en la vida. Lo que ya te había comentado. ¿Qué son los esclavos? Los esclavos... A ver, vamos a ver. Los esclavos están conformados por la población afrodescendiente y se concentraron en la cosa trabajando como peones, ambulantes, artesanos o sirvientes domésticos. Como te lo comentaba, los negros no tenían muchas condiciones para trabajar en altura, ¿no? Como si lo tenían los indios. Entonces, en este caso, los negros terminaban trabajando en haciendas y estas, a su vez, les permitían estar dentro de la ciudad de Lima también y trabajar como personal doméstico o comerciando. Y tú me dirías, profesora, pero si al negro yo lo mando a vender, ¿se va a escapar, pues? No, no se va a escapar. Primero, porque Lima está madurallada. Segundo, porque Lima es pequeña y toda la gente se conoce. Saben de quién es cada negro. Y si el negro se quisiera escapar y lo tuvieras que capturar, le pones marcas, pues, ¿no? Le pones marcas con hierro caliente en el brazo o en la cara para que la gente identifique que es tuyo. Se llaman carimba. Es poco utilizado en la cara porque ya significaría que el negro más de una vez se ha querido escapar. Entonces, es peligroso. Nadie quiere comprar un negro que está muy marcado porque significaría que es un negro rebelde. También cuando se compran, los negros se compran en el puerto del Callao, totalmente desnudos. Se ve que, ¿para qué son buenos, no? De repente para ama de leche, de repente como negro semental, compras un negro que tenga buenas condiciones físicas, que sea joven, para que insemine a todas las negras de tu casa. Entonces, en la parte de atrás tienes galpones como pequeñas chocitas para poner a la negra y que este negro la insemine, la embarace y puedas tener así negritos los esclavitos que puedas alquilar o puedas vender. También es un buen negocio para la época. También suelen trabajar como vendedores de lo que sea, ¿no? En mercachifles, en las plazas. No existen mercados como tales. Las plazas son mercados. O sea, la Plaza Mayor de Lima estaba llena de comerciantes, ratos, excrementos, cosas así donde se vendían. No se dice en mercado. El mercado recién aparece con la movilización de Castilla. También puede ser amas de leche, cocineras, cocineros pueden trabajar en haciendas, ¿no? Hay un montón. Ah, y también por su condición podrían ser negros bozales, negros y marrones. Los negros bozales son aquellos que se les ha descubierto que saben hablar más de una lengua. Normalmente esos no se los compra. O si se los compra, se les compra a menor precio porque cuando el negro sabe hablar muchos idiomas, sobre todo del África, obviamente, se puede comunicar con otros negros si podían rebelarse. Por eso es que mejor no se los compra. Se los compra siempre de diferentes lugares para que no se puedan comunicar entre ellos. También están los negros y marrones, aquellos que se escapan, ¿no? Que se van a los quilombos, que son las zonas fuera de la ciudad, ¿no? Trepan las paredes, se van, y se vuelven, se juntan y se convierten en asaltantes de camino, por lo general. Además, también está la educación colonial. La educación colonial tiene como características una que está dirigida a españoles, básicamente españoles, a criollos y a curacas. O sea, solamente es la élite blanca y la élite indígena. Es religiosa porque está impartida por las órdenes religiosas, con predominio de la escolástica, que te lo he comentado la semana pasada, que es, y sujeta a la censura. O sea, que ellos dicen, esto sí puedes leer, esto no, esto sí, esto no. Ellos pueden decidir, ¿no? Además, también, los niveles no están claramente establecidos. No hay primero, segundo, tercero. Lo que sí hay es, son estructuras, ¿no? Primeras letras, estudios menores, estudios superiores, pero no así puntuosamente, primer grado, segundo grado, eso no existe, ¿ya? La educación puede ser de dos tipos, el tipo formal o formalizada, y de tipo no formal, ¿no? La formalizada es básicamente para los varones de la élite, en donde encuentras la escuela de primeras letras, donde se hace ejercicio de escritura y lectura, aprendes a leer y escribir, luego las estudios menores, que son donde estudias gramática, latín, retórica, aritmética, muy como el trivio y el cuatribio, y los estudios superiores, que son básicamente estudios universitarios, ¿no? Sobre todo de derecho o jurisprudencia, de etiología, que te dan grados de bachillero o licenciatura, ¿no? Ahí te hemos puesto un sabías que la educación formal estaba dirigida exclusivamente a los varones de la élite, excluyendo a las mujeres y los estamentos inferiores. Lo que te acabo de decir, ¿no? Acá están los negros y marrones también. En cuanto a las universidades, las universidades y los colegios mayores van de la mano. En las universidades hay que tomar en cuenta que hay una sola en este lado del mundo, ya que la primera es la Real y Pontificia Universidad de Lima de la Ciudad de los Reyes, ¿no? Que actualmente es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, creada por Fray Tomás de San Martín, el Dominico, en el 12 de mayo de 1551. Eso es el lance de la Real Cédula. Y luego están los colegios mayores que van a complementar las enseñanzas en las universidades, ¿no? Impartían lecciones y ahí está, por ejemplo, el colegio San Felipe, San Pablo, San Martín, ¿no? Que son los que van a generar, digamos, un refuerzo de conocimiento. Y también habían otros colegios que eran solamente colegios menores, porque hasta ahí nomás llegaban, para los indios, los indios nobles, ¿no? Ahí los indios aprendían a leer, escribir, aritmética, latín, gramática, retórica, pero no llegaban a tener grados como los universidades. Ahí era el lugar de, ese era el mejor lugar de educación para los indios nobles, ¿no? A mediados del 16, la nobleza indígena accedió a la educación intermedia a través de los colegios menores, como el Colegio del Príncipe de Lima o el San Francisco de Barja del Cusco, donde estudió Tupajamaru II, ¿no? Por otro lado, también está la educación no formalizada, y esta educación no formalizada está organizada en familias, gremios y escuelas no formales. O sea, o gremios y escuelas no formales. ¿Quiénes se educaban en las familias? Las mujeres, ¿no? Sean o no sean de la élite. Las mujeres no van a las escuelas, solamente se educan en la casa. Aprender a ser una buena cristiana, a ser una buena madre, a atar el asado, a la Biblia, la, 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 ¿ya? Y en los gremios o escuelas no formales también se educan los indios del común. Un indio del común no tiene por qué saber leer o escribir, pero sí tiene que saber un oficio. Por ejemplo, zapatero, sastre, lo que sea, ¿ya? Normalmente está a cargo de un maestro. El maestro es un español, por lo general, es un español que sabe la calle, que sabe la condición del trabajo, ¿ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna consulta ahí? Nada, solamente Juan dice todo bien. ¿Todo bien, chicos? En verdad, porque ya nos faltan solamente nueve minutos y quiero ver que todo esté en orden. Ya me falta solamente una diapositiva. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Seguimos. ¿Qué pasó? Ok, entonces, sí, estos gremios son normalmente grupos de personas que se dedican a una misma actividad, zapateros, artesanos, sastres. Entonces, en ese sentido, es que tú, como padre de un indio del común, juntas tu dinero y mandas a tu hijo a que el zapatero, por ejemplo, le enseñe el oficio. Es un español, ¿no? Entonces, tu hijo vive con el zapatero, ¿ya? Y aprende a hacer zapatos. Lo ayuda, aprende a hacer zapatos, tú pagas, ¿no? Te ayuda a hacer zapatos y en algún tiempo se convertirá en un oficial. O sea, él podrá hacer ahora de manera legal, podrá arreglar zapatos, ¿no? Y también podrá tener seguramente después algún aprendiz, ¿no? Pero otra vez pague por eso y así es. Había también, está la Escuela Católica Virreinal, que está compuesta por el clero secular, donde convive con la población laica y administra sacramentos, y el clero regular, que ya sí son los monjes, los frayeles que están en las iglesias, ¿no? También están las órdenes religiosas, como los dominicos, que son los primeros en llegar al Perú, con el padre Vicente de Valverde, que pide el requerimiento a Atahualpa. Los franciscanos, ¿no? Que destacan por la misión de la selva central. Los agustinos, y por supuesto, por supuesto, los jesuitas, que aunque llegaron tarde, porque ellos recién son creados en el concilio de Trento en 1531, aunque llegaron tarde, son los que más poder tenían, ¿no? Porque lograron acumular mucha riqueza, haciendas, negocios, muy bien administrados, muy bien controlados, después vamos a ver de ellos cuando veamos reformas burbónicas, y normalmente a ellos se les encargaban los colegios. Todos los colegios que habían acá en el Bernato eran para ellos. Ellos eran los que lavaban el cerebro a los chibolitos, y hacían lo mismo que hicieron en Europa, pero aquí en América. O sea, evitar con sus ideas el avance del protestante. Luego está la Inquisición, o también llamado Tribunal Santo Oficio. Inquisición o Santo Oficio empieza a funcionar recién para la década de los 70's, bajo la dirección de los dominicos, y su finalidad no era matar a nadie, sino era castigar la herejía y a los pecadores públicos, ¿no? O sea, hacer que la gente te vea, ¿no? Ese era tu mayor castigo. Sí, claro que había, hubo gente que quemaron en la Inquisición, Tribunal Santo Oficio para nosotros, pero no era muy común eso. Más común era asustarte, más común era ponerte castigos, ¿no? Que la gente te vea, que te reza el honor. Y también tienes el arte colonial. En el arte colonial, en el arte colonial, recuerda, están las características como la influencia del arte visual de Occidente, porque sí, efectivamente, el arte renacentista, ¿no? Que hemos visto la semana pasada, también llega aquí al Perú. Y, por supuesto, una mezcla del barroco y el neoclásico, que el neoclásico es como una figura plana, ¿no? Plana. Inspirada en Grecia. Hay una predilección por los temas religiosos, que es lo que más se toca, ¿no? Vírgenes, santos, porque la idea es evangelizar a través del arte. En pintura hay una influencia en las escuelas italianas, flamenca, españolas, pero, pero, esa influencia de cómo deben ser las vírgenes, las madonas italianas, se fusiona, se combina con las características físicas indígenas. ¿Para qué? Para que el indio reconozca la imagen, su propia imagen, en los santos y las vírgenes. Sobresale la escuela cusqueña con artistas andinos y mestizos con predilección por temas costumbristas, o sea, temas que hablen de su cultura, pero a través del arte europeo. Ahí destacó Diego Quispetito, y luego en la escultura también se realizó principalmente en tallas de madera para decoración de las iglesias, como por ejemplo estos retablos, sillerías, corales, púlpitos, cajonerías. Destaca Baltasar Gavilán el que desarrolla esta escultura de la muerte, ¿no? La muerte, el arquero de la muerte, que es la expresión del arte lugubrista en América Colonial. ¿Qué significa esto? Que la muerte es un concepto. La muerte no se puede tocar. Entonces, para que el indio entienda qué es la muerte, se están representando como estas. Te portas mal, no quieres evangelizarte, ya, mira, te va a llevar, te va a llevar, ¿no es cierto? Entonces, esta es la representación de la idea, del concepto. Y luego tienes la arquitectura donde destacan estilos como el barroco, el churrigueresco y el rococó, que en general son estilos muy recargados, ¿no? Esos estilos muy recargados tienen tipos de estructuras, ¿no? Se pueden poner el barroco o el churrigueresco o el rococó en iglesias, en estructuras religiosas como iglesias, conventos, claustros. Un ejemplo, profe, la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, acá la tienes, ¿no es cierto? Si tú vas por el Girón de la Unión, al frente de Oesle, ¿no? Ahí hay una, hay una, este, una iglesia que tiene un montón, así de, de montón, pero un montón de, de cositas adornitos, ¿no? Ese es un, ese es un estilo barroco. También puede ser una estructura civil donde están los palacios, las casonas, los balcones, ¿no? Como el Palacio Torre Tagle, ¿no? y militar como la fortaleza del Real Felipe, ¿ya? Bien, chicos, hasta ahí llegó mi separata del día de hoy, no sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta, te voy a ir dejando las claves por acá para que las tengas, y te voy a invitar como todas las semanas a que visites nuestro sistema de multichat que tenemos tres profesores en los tres horarios, mañana, tarde y noche, de lunes a sábado para que puedan resolver tus dudas y tus consultas, así que no siento más, yo me despido de ti y nos vemos la próxima semana en una pregunta tipo de eco de lo que acabo de explicar, no entiendo, ¿de qué? Jacqueline. Jacqueline dice una pregunta tipo de eco, o sea, en el minuto 47, o sea, que formule una pregunta de eco, no está dentro de mi, de mi, este, estructura de mi clase, sin embargo, las preguntas de eco se formulan a través de una, de un razonamiento lógico con todo lo que hemos llevado en clase, yo te podría, por ejemplo, se podría decir una pregunta, ¿no? Este, el estilo, el estilo barroco del siglo XVII en el Perú, ¿no? que podemos observar en la siguiente imagen de la iglesia de la Merced tenía como objetivo, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo? No de la iglesia de la Merced, porque ese es un ejemplo y es parte del sistema de eco, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del sistema barroco en el siglo XVII en el Perú? Lo acabo de decir. ¿Cuál es el objetivo? El sistema barroco religioso, ¿no? Como la imagen que vemos a continuación. El objetivo del barroco peruano es evangelizar. Decirle a los indios, mira, esta es la muerte, mira, esto es, este, Dios, mira, esto es así, te va a salir mal, este, vas a, te va a salir el infierno, etcétera, ¿no? Entonces, sí, cualquier, cualquier tema que hayamos tocado nosotros puede ser convertido en una pregunta de eco. Claro que también tienes que ponerte a pensar que, este, formular una pregunta de eco, ya, a ver, profesor, formular una pregunta de eco, la pregunta de eco, para hacerla, yo he hecho preguntas de eco, siempre, este, demora, esa pregunta, por lo menos, para que tenga estructura, justificación, este, métrica, todo, demora por lo menos unas cuatro o cinco horas. Una sola pregunta. ¿Ya? Bien, no siendo más, entonces me despido de ti y nos vemos la próxima semana en un capítulo más, esta vez es tu universal, no te olvides de entrar a tu multichara. Chau, chau, nos vemos. Chau. Chau.